Mira, os cuento, hoy ha habido dos noticias que lo han petado en internet y que han generado gran cantidad de comentarios jocosos, tweets muy chistosos, un jiji jaja constante. Las noticias las tengo aquí en el iPad. La primera es que Leticia Sabater se ha reconstruido el Imen por 6.000 euros y ha vuelto a ser virgen. ¿Qué me estás contando? Primera noticia, no sabéis el reguero de chistacos que ha generado esto en Twitter. Y la segunda noticia que la gente le ha hecho muchísima gracia es que una revista de supermercado norteamericana ha publicado que Brad Pitt podría ser bisexual. En un día como hoy, y ante tal generación de chistacos que se han producido en la red, yo podría hacer lo que hago habitualmente. Una selección, un hit parade, un top tanto de gente que ha contado chistes, sacarlos aquí, hacer un jiji jaja con vosotros y comentarlo. Pero no lo voy a hacer. Es más, he pensado que lo que voy a hacer va a ser reflexionar un poquito y hacerme una pregunta. Que es la siguiente. ¿Por qué estamos utilizando herramientas multimedia del siglo XXI para hacer gracietas del siglo XIX? Porque vamos a ver, hacer del Imen y de la bisexualidad una noticia hoy en día es muy antiguo, es muy decimonónico y es muy rancio. ¿De acuerdo? Sí, señor. Vamos, perdonadme que voy serio y al grano. A propósito del Imen, dice Leticia Sabatré en la noticia sobre su reconstrucción. Me siento a estrenar. A ver, Leticia, las personas no se estrenan, se estrenan las cosas. Y el Imen no es más que un símbolo de la cosificación de la mujer, es una mierda. Y esa operación que tú te has hecho, perdonadme un momento, dejadme que vaya de corrido, esta operación que tú te has hecho para salir los papeles en los medios, en las webs, es porque te ha dado aquí la gana y ser noticia irrelevante es la misma que muchas mujeres sin civilizaciones menos avanzadas que la nuestra, están obligadas a hacerse para no ser repudiadas ni asesinadas. Con lo cual no tiene ni puta gracia. ¡Oh! ¡Oh! ¡San Falao! ¡San Falao! ¡Oh!